Hola a todos de nuevo Estamos... Continuamos Jugando Digimon Adventure Para el RPG Para PSP Y ahora vamos con el episodio de Birdramon Pero antes Necesito cambiar miembros del equipo Esta vez vamos a llevarnos a Vamos a llevarnos a los amores de Zorava Aunque ya sé que voy muy fuerte Demasiado fuerte pero Ay que imbécil No Ah si comencemos el episodio No 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 Ok aquí es Ven Volando el engrane negro Que ves clave Posteriormente van a ver Que Demeramon sale expulsado El engrane negro que es destruido Y comienzan a relacionar Los engranes negros con el comportamiento agresivo Como de unos Digimon Y ahí hay más Cubagamon A ver aprovechemos que esta el monocromon aquí Y a ver si con la evolución Ya podemos Ganar despacito Jijo ¡G FT! Tan Tan Ganar Pues si, ya con la digievolución ya es más fácil. Magical Fire. Ah, pero, vean, no, casi se chingan a Gapurumono, mami. Uy, ya cábalo, se nota más chinga. ¡Vamos! ¡Gumon, ya es nivel 6! Ay, no más que parece que hay que Explorar demasiado Hay muchas bifurcaciones Ahora a la derecha Ahí hay otro monocromo Yo creo que los voy a seguir tratando de evitar Es que al parecer sí Por conseguir estos materiales es necesario Andar explorando todo Ok, vamos a grabar Y aquí hay otro ítem Está bonita la música Camino bloqueado Otro numemont Supongo que ya voy bien No, no mames No se pasen de pendejos Era un numemont No mames Porque trae dos Dos monocromo No jodan Decorando que no se pasen de pendejos Tienes un urbanismo Cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 sus casitas jajaja no va ok, acá no hay nada ay, no tengo que hablar con todos ¿o sí? ay, con un carajo ok, habla del engrane negro pero... ¿y luego qué? o sea, ya estoy aquí ¿qué pedo? no, en teoría debes de poderse bajar una ahí ¿pero qué pedo? y luego, o sea, ¿quién? vaya, ya carajo se pone loco ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay aquí? Gracias. Ay. Ay, yo me iba a seguir. Jajaja. Vale, corran pinches plantitas culeras. Sí, ya vi el de acá. Take it easy, take it easy. Ah, te voy a faltar nomás, mami. Aquí está. Ah, sí. Aquí está. Ah, sí. Aquí está. Pichu Miramon. Sí está bien feo. Jajaja. Pichu Miramon. Sí está bien feo. Jajaja. . . . . . . ¡No me gustan! ¡Fuera! ¡Muera, mucho más! ¡Muera, mucho más! ¡Sea! ¡Fuera! ¡Sea! ¡Fuera! ¡Muera, mucho más! ¡Fuera! ¡Están quemando! ¡No me gustan! No es peligroso Ahí está otra Mega Evolución No mames Perdón que diga Mega Evolución Es que... Me estaba estirando Ah Y ese se ve bien el chingón Aunque... Creo que tiene las patas muy grandes, ¿no? Demasiado de bien Ah, les digo que había estado jugando Hace poco Pokémon Omega Ruby En una competencia online Y pues Extrañamente, aunque no Mega Evolución Pero pues bueno Además es que me ha hecho una partida con Con un amigo Pero bueno, esto es Digimon No, por favor Vamos Ay, ya no puedo Evolucionar No, que imbécil no era ella Pendejo ¿Ey sabes? No Creo que Más No 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 A Cravemon Wow, es un mil seis Ah, supongo que tiene como una habilidad ahí. Ay, pues está mejor el juego de lo que pensé. Sí, unas mecánicas un poco más parecidas a Pokémon, pero se siente como un RPG de los clásicos, algo así. ¡Oh! Pero ahora sí ya están complicando las peleas. No, 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 no. No importa qué haga, ese tipo me está, me revuelve algo de daño. No, no, no. Pero eso Greymon es mi Digimon favorito, no, no, no. O sea, todo lo que es Hagumon, Greymon, MetalGreymon y WarGreymon, VictoryGreymon y todos esos güeyes. No, 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 son la neta, o sea. Bueno, ahorita me está haciendo el parote de que va acabando a todos. Gratul. ¡Gracias! ¡Hasta la llamada! ¡Hasta la llamada! ¡Hasta la llamada! ¡Hasta la llamada! ¡Bio, Teno! ¡Hey! Ok, ya, todos felices. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Ah, miren, ya hay misión secundaria. Pero será hasta la próxima. Sayonara.